Cartagena también marchó contra el gobierno del presidente Petro. Desde la Plaza de los Coches en el Centro Histórico, ciudadanos rechazaron políticas impulsadas por el gobierno nacional. Masiva asistencia de marchistas en contra del presidente Petro en otras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Hoy se cumplen cuatro años del primer caso de COVID-19 en Colombia. En medio de la creciente preocupación por la propagación del COVID-19, un 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso positivo en el territorio nacional luego de realizar análisis a una paciente de 19 años proveniente de Milán, Italia, quien presentó síntomas y acudió a los servicios de salud. Tras la toma de muestras, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas, activando de inmediato los protocolos establecidos para el manejo de casos de COVID-19. En el escenario local de Cartagena, el primer caso registrado fue el de una turista de 85 años, llegada de un crucero el 8 de marzo de 2020. Y la bajaron del barco, se fue derechito a una ambulancia que la llevó derechito a Medellín. La inseguridad y su percepción en Cartagena han puesto en alerta a los moradores del barrio Manga, quienes ante el incremento de episodios delictivos, se han planteado solicitarle a las autoridades distritales la vuelta de la medida que restringe el parrillero hombre. Nosotros estamos de una u otra manera trabajando de la mano con la policía. Hay casos aislados, pero también para nosotros es importante que no exista el decreto o que se promueva el decreto del no parrillero en los ocho barrios que existían anteriormente. ¿Sabe a la multa que se expone en caso de tal parquee mal su vehículo? No, señor. Como Daniel, son varios los conductores de la ciudad que desconocen las multas a las que se ven expuestos aquellos que parqueen mal o lo hagan en lugares que obstaculicen la movilidad en Cartagena. Por eso, desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, ya ponen en cintura a los conductores que violen dicha norma del Código Nacional de Tránsito Terrestre. A mí me parece bien porque la verdad es que esto es un obstáculo a la vía y está muy mal parqueado. Mira el trancón que hay y esto perjudica la movilidad. La teomanía en Cartagena se ha hecho notar en todos los sentidos. Desde la llegada del Barranquillero al Club Auriverde, una emoción constante se percibe dentro de la ciudad, en las calles, en el estadio, en las tribunas. El olor a perfume es constante. Tanto así que la camiseta 29 de Real Cartagena, con el nombre de Teo en su espalda, se había agotado en la cadena almacendota. La autorizada para la venta de la casaca Auriverde, pero ya la tiene nuevamente exhibida. Pues excelente, tenemos las redes colapsadas, hay mucha demanda, pues no paramos de trabajar, seguimos trabajando para que todos tengan sus camisetas.